Este es el remix, oye, la mano en cuenta, for the world, yeah, crazy, cool, DJ, cool, yeah, good job, yeah Y mi aparante se muy especial, pero te engaña y te hace llorar Es una mujer que te hace vibrar, igual la amaré hasta ya no dar más Y ella me hace más, pero igual la sigo amando más y más Ese dolor me mata, sufro y lloro por su amor, esa mujer me engaña Me dirán hasta en mi corazón, tengo que olvidarla Pero no encuentro el valor, seguirán sus piezas algún día ser Dueño de su placer, muero por su querer Lloro en las noches cuando ella no está Y solo en mi cama comienzo a pensar Tantos recuerdos de felicidad Solo ciego el viento y dejo soledad Y ella me hace más, pero igual la sigo amando más y más Ese dolor me mata, sufro y lloro por su amor, esa mujer me engaña Me irán hasta en mi corazón, tengo que olvidarla Pero no encuentro el valor, seguirán sus piezas algún día ser Muero de su placer, muero por su querer Hay amores que valen y otros que no valen la pena Más lágrimas no derrames, el amor no se encadena Más te entiendo, soy tu amigo, yo te quiero ver de pie Y si es ella la que pierdes y no supo a ti querer El amor no se mendiga, escucha lo que digo Si el amor dinero fuera millonaria, sería su destino Ahora anda, no sufras más por ella Que tu corazón lo gane a una mujer más femenina Me mata, sufro y lloro por su amor, esa mujer me engaña Me irán hasta en mi corazón, tengo que olvidarla Pero no encuentro el valor, seguirán sus piezas algún día ser Dueño de su placer, muero por su querer Me mata, sufro y lloro por su querer Me mata, sufro y lloro por su querer